Ya hay cinco huelguistas de hambre y sed, bueno, cuatro de hambre y sed y uno de hambre. Ahí tenemos a Yadira Puerto Cruz, que está en Cuba. Nacho Rocha, que se plantó ayer en la tarde. Está aquí en Miami, estamos ahí, hay una carpa ahí plantada en la 8 y la 13. Está y Renaldo Sosa, que también desde el día lunes a las 6 de la tarde, así que hoy a las 6 de la tarde cumple también 72 horas de huelga de hambre y de sed. Y está Martín Tomás Domínguez, que está desde el día miércoles, que salió, el día martes, perdón, el día martes. Así que está cumpliendo las 48 horas. Él es cada vez más difícil a la tiranía ocultarlo. No ha ido, no ha ido una enfermera, no ha ido el médico de la familia. Y si lo saben, le vamos a mostrar que si lo saben. Este fue el último parte que recibimos de su hija. Ahí, con Coco detrás, con un video. Ponte el video, George. Buenas noches. Les voy a dar el parte médico de Guillermo Fariñas, del día miércoles 28 de junio, de las 9 de la noche. Se encuentra con una presión arterial de 104,78. Una temperatura de 37.2 grados centígrados. Y su peso corporal ha bajado con respecto a cuando llegó. Te oigo que pesaba 195 libras y va por 165 libras. Y su volumen de orina sigue bajando debido a que a las 11 y cuarto de la mañana hizo una orina de 200 mililitros y a las 126 de 300 mililitros. Estamos también recibiendo parte, anoche, supimos de la temperatura corporal que se mantiene más o menos estable, en el caso de Irenaldo y también de Martín. Pero estamos haciendo los enlaces. Irenaldo, por ejemplo, no tiene comunicación. Tenemos que ver cómo se violan los cercos, porque ya todos están cercados. Es muy difícil acercárseles y como esto ha sido imprevisto, que nadie lo tenía preparado, pues nosotros estamos viendo de qué forma llegamos para tener al menos la información. Bueno, este es un tuit que ha puesto Luis Almagro, el secretario general de la OEA, donde él dice que se solidariza. Nuestra solidaridad con Guillermo Coco Fariñas, y pone el tuit de Coco como para que se sepa que él se lo está haciendo a Coco, en huelga de hambre por la violación sistemática de los derechos humanos y la situación de los presos políticos en Cuba. Y él lo hace citando o retuiteando un tuit de la organización, un tuit oficial del Foro Antitotalitario Unido. Bueno, esto tiene muchísimas lecturas. Lo primero es que ya lo sabe la comunidad internacional, está en la prensa internacional. Hay una deuda, Almagro lo está haciendo como secretario general de la OEA. O sea, este es el alcance que se tiene en la seriedad de la acción. Hay una deuda del Parlamento Europeo. No nos basta con que parlamentarios, que siempre lo han hecho, que son aliados, que más bien son hasta amigos, porque queremos lo mismo y hemos hecho cosas juntos. No, no solo eso. También yo creo que el Parlamento Europeo debiera pronunciarse y la Unión Europea debiera pronunciarse, más aún cuando es un premio saharo. O sea, es un premio de ellos. Pero Coco también es medalla de la libertad Truman-Regan en el Capitolio de Washington. Coco es premio internacional CADAL. Coco es medalla de la distinción del Instituto de la Memoria Histórica y tiene otro reconocimiento. No solamente tiene el premio saharo. Pero ahora, en este momento, al menos la figura de Guillermo Fariña tiene, o se tiene la deuda con él, quienes le otorgaron el premio. O sea, yo estuve ahí con él. Él me permitió acompañarlo. Y cuando fuimos al piso donde está la galería de los premios saharo, yo tengo una foto donde está la foto de él recibiendo el premio, feliz, contento, con el reconocimiento. Hoy, ese mismo premiado está muriendo, está entregando su vida. La Unión Europea no funciona. No reacciona. Pero la tiranía, aunque no vaya ahí, aunque no lo pongan en noticieros, otra muestra más de que ellos primero le hablan al mundo que al cubano, en Cubavisión Internacional ponen un programa como este. Póntelo ahí. Póntelo ahí, Manny, el programa. Fíjense que el programa es de pelota. Bienvenidos a un nuevo programa de Cuba Información, El Batazo. Vamos a empezar por cosas positivas, porque también vamos a hablar de cosas nefastas, de personajes innombrables, de verdaderos traidores a la patria cubana, de verdaderos colaboracionistas con este imperio criminal que trata de matar por hambre a un pueblo. Bueno, pero vamos a empezar. Uno que yo no sé si he ido a la escuela, desde luego es un sinvergüenza, es muy ignorante, y es muy ignorante, es tan ignorante, que ahora ha anunciado su enésima huelga de hambre Guillermo Fariñas, este llamado disidente, se presenta como disidente. Yo creo que igual hay que ponerle otro adjetivo, me parece, digo a los medios de comunicación, a los periodistas, porque ¿saben para qué está haciendo una nueva huelga de hambre? Se lo voy a contar. Bueno, sí, al gobierno cubano le amenaza que si no suelta lo que él llama presos políticos, va hasta la muerte. Pero no solamente el chantaje es al gobierno cubano, sino al de Estados Unidos. ¿Sabes lo que ha pedido? Un bloqueo naval y aéreo a Cuba. Tócate los pies. Que no va a cejar en su huelga de hambre hasta que el gobierno de Estados Unidos no haga un bloqueo absoluto a su propio país, a su propia gente. O sea, no se conforman con apoyar el bloqueo económico, las sanciones que tratan de matar por hambre a un pueblo, que están detrás de que no haya sutura, muchas veces en los hospitales, que se retrasen las operaciones en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Que haya colas gigantescas en las gasolineras y haya muy poco transporte público y todo el resto de problemas que son bien conocidos. No se conforman con eso, no. No, quiere un bloqueo naval. Y luego, ¿esto qué ocurriría en cualquier otro país? Quiero decir, porque no estamos hablando de que en un país de Europa o de Estados Unidos un loco, porque este es un idiota loco, un loco se presente y diga que, no sé, que Colombia haga un bloqueo naval a Estados Unidos. Pues yo creo que la gente se reiría de él. Pero es que en el caso de Cuba, las posibilidades existen. Y existe todo un lobby de presión para ello. Y hay senadores que lo proponen y que tienen, y que han tenido una mano directa en las doscientas y pico sanciones aplicadas a Cuba y que todavía están en vigor. Es decir, esto es muy peligroso. ¿El sistema judicial cubano qué tiene que hacer? No ha hecho nada, incluso desde los canales contrarrevolucionarios de los odiadores en Miami. Lo han criticado a él porque no hace nada. ¿Qué calamidad de gente? ¿Qué porquería de personas son estas? Bueno, una de esas porquerías y que sirve a los intereses de Estados Unidos es el coco fariña. Una porquería, pero una porquería que le sigue siendo útil a la ultraderecha y a las políticas criminales de Estados Unidos. Y entonces ya se salta con eso y ya puede decirnos sinvergüenza, no, lo siguiente. Bueno, ahí lo tienen. Ya no hay duda ninguna que la tiranía sí sabe y sí reconoce que hay una huelga de hambre y de sed, no solo de coco, sino de tres personas más. Más los que se sumarán. Porque lo estoy advirtiendo, hemos recibido muestras de solidaridad a punto de presos, familiares de presos. Recibí llamadas de mi preso. Dice que se van a tirar, se van a plantar, no uno ni dos. Pero vamos a la leyenda de esto. ¿Qué hace la tiranía? Lo que siempre ha hecho. Bueno, interesante, interesante que pongan a este español, o sea, un español que tenemos, español cubano, que como dijimos ya, lleva su decreto para nacionalizarlo desde que Cuba sea libre. Y entonces un español traidor que sale diciéndole traidor a Coco Farinha, diciéndole, bueno, con este que le hace la pala, que no sabemos ni su nombre. Bueno, que no convoca a nadie. Imagínese usted el secretario general de la OEA hablando de alguien que no convoca a nadie. Imagínese usted, europarlamentario, toda la prensa en el sur de la Florida, el exilio. Hoy van a ver la rueda de prensa, qué convocatoria tiene o no. Pero bueno, la diferencia entre lo que esta gente está diciendo y lo que ha dicho del lunes para acá Alexander Otaola, ¿cuál es? Ninguna. Es más, ellos han sido más educados que Alexander Otaola. La diferencia entre lo que ellos están diciendo y lo que ha dicho del lunes para acá Liu y Ana Olema, ¿cuál es? Ninguna. Es más, él así, ellos han sido más educados, más condescendientes, más benévulos, mal nacidos es lo más que han dicho. Liu le dijo, hijo de puta, a un hombre que está muriendo, a un hombre que está muriendo, ¿qué hay en esos corazones? No voy a hablar del silencio de Rosa María, tenemos la comunicación, mira, esto está pasando, se puede solidarizar, le puede pasar como a tu padre. No, no se habla, no me llega, somos adversarios. De esa es la unión que ustedes piden a los que hacen acciones como esta y seguimos los que siempre hemos estado unidos, los que pensamos igual y los que nos defendemos entre nosotros. Sí hay unión, pero hay unión entre los que quieren lo mismo, de la misma forma. Y hay unión entre los que quieren otra cosa, aceitado por el billete, esa es otra unión. Súmase usted a la unión que quiera. Otra gran respuesta. El Reymes no sabe qué hacer ya con el equipaje, te lo llevo, te lo traigo, te lo envuelvo, te lo plancho, te lo lavo, ¿qué hago? Ya, está bien, no te pongas así. Y Coco, no, devuélvalo. Esto no es un problema de equipaje, esto no es un tema de maletas ni de equipaje, Coco tiene suficientes personas con recursos como para que a él no le falte nada. Él es el que no lo quiere. Esto no es un problema de lo que han hecho en el CDR, que es lo que tratan de imponer, una huelga por maletas. Esa es la maldad, la manipulación y la tontería de los que ven esos canales, que lo que van es a consumir tontería, bueno, allá ustedes, el cerebro también tiene límite de almacenamiento, cúbranlo con esa porquería. Ya ellos no saben qué hacer con el tema del equipaje, ya no saben qué hacer. Y Coco trancado, yo no tengo que ver con eso. Es más, ya él está en estado de soñoliencia, o sea, ya él no quiere ni recibir llamadas, no puede hablar ya. Son 72 horas sin tomar agua, que es lo que más afecta. Pero otra gran respuesta es, de todas esas que se han ido dando, sí hay convocatoria, sí hay reconocimiento, la tiranía le duele, le afecta, ya comienza la campaña mediática. No lo hace dentro de Cuba, lo hace como siempre. Le interesa más lo que piensa, perdón, lo que piensa el mundo que lo que piensa el cubano, porque lo que piensa el cubano para él es nada, porque el cubano está sometido por las armas, por la fuerza. Así que ya resultados de la huelga están ahí, palpables. Buenos días, estamos aquí para dar el parte del médico de las 9 de la mañana de Guillermo Pocofariño, correspondiente al día jueves 29 de junio del 2023, el cual se encuentra con una presión arterial de 177, una temperatura de 36 grados centígrados, continúa con mucha somnolencia, dolores articulares, no se puede mantener solo en pie sin el apoyo de otra persona y camina muy poco ya, continúa con resequedad en los labios y en la boca y el volumen de orina sigue disminuyendo con una orina a las 3 y media de la mañana de 200 mililitros y otra a las 7 y 24 de 200 mililitros también. Desde ahora mismo, ¿qué tú piensas como médico? Es lo que te digo, ya es el tercer día, ya son 72 horas. A partir de aquí, del tercero al quinto día, es peligro eminente para la vida. El riñón funciona eliminando las toxinas y logrando un equilibrio electrolítico en el cuerpo. Cuando el riñón no tiene líquido para filtrar, lo primero que empieza a fallar es el riñón y los elementos tóxicos que normalmente le elimina empiezan a circular en sangre. Súmale a eso que el corazón trabaja muy flojo porque el gasto es muy bajo, no tiene líquido el cuerpo suficiente, no sube suficiente circulación al cerebro, no tiene energía suficiente, empieza a usar todo lo que le queda al cuerpo y no creo que a farinha le quede mucho. Por eso ha bajado casi 30 libras en tres días. Para más o menos funcionar y lo más peligroso de todo en este periodo son las arritmias cardíacas. Es decir, cuando el equilibrio electrolítico entre sodio y potasio se altera por la deshidratación y la falta de la función renal, empiezan las arritmias cardíacas y lo que puede matar súbitamente a una persona que esté en huelga en este periodo a partir del tercero al quinto día son las arritmias cardíacas. Y también pueden desarrollar sin infartos cerebrales. Es decir, la situación a partir del tercer día es extremadamente peligrosa. Bueno, en esas condiciones es la que está Coco Farinha ahora y nosotros no tenemos ninguna que estamos en permanente comunicación, no tenemos ninguna ninguna señal de que se esté cuestionando salirse de la huelga o algo. Así que les pido oraciones ya que estábamos hablando de Cristo, estábamos hablando de Dios y de fe. Les pido oración a todo el mundo para que estos cinco valientes que están asumiendo la postura de entregar su vida mientras más personas sepan lo que le está pasando a ellos más protegidos ellos están. Yo quisiera hacer una convocatoria a que hagamos una cadena de oración permanente por la vida de ellos para que nosotros comencemos desde ya una cadena de oración el que reze Padre Nuestro el que reze el Ave María el que haga rosario el que haga oración centrante el que haga meditación el que vaya Santísimo el que vaya a misa que lo pongan en las misas lo pueden poner en los cuando se ofrece la misa se puede poner se habla con los curas o con los sacristanes y se ponen los nombres de ellos estamos hablando de Yadira Puerto Cruz estamos hablando de Nacho Rocha estamos hablando de Guillermo Coco Farinha estamos hablando de Irenaldo Sosa estamos hablando de Martín Tomás Domínguez vamos a poner en oración a nuestros hermanos porque Dios Todopoderoso en su infinita misericordia que los cubra con su manto y que no los deje morir que entre en sus corazones y que entre en el corazón de quienes ellos le están pidiendo para que escuchen y se pongan de parte de la libertad de Cuba que se rompan todas las barreras que existan burocráticas de interés económico de bajas pasiones de envidia de frustración de adversidad que se rompa todo eso porque lo que si no podemos permitirnos es que Cuba pierda a cinco hermanos más hagan oídos sordos no es momento de responder a cosas que no tienen sentido se le está saliendo la bilis a los adversarios están mostrando la oscuridad en su corazón hagan oídos sordos no me manden pedacitos pídanle a Dios de que tengamos un buen final y que ninguno de ellos se nos muera nos vamos George nos fuimos a los a los Gracias por ver el video.